¿Qué pasa? Mi familia es muy tradicional. Les va a costar aceptar que me vuelva a enamorar. Me vieron sufrir mucho. Todos hemos tenido una historia difícil, Jenny. Yo nunca me he casado y tengo tres hijos. ¿Cómo? O sea, ¿no te gustó la mujer? ¿Te divorciaste? ¿Estás viudo? La verdad es que son tres hijos con tres mujeres diferentes. Pero espérate, no te espantes. No te espantes. Eso forma parte de mi etapa inmadura. Ahora trato de asumir mi responsabilidad. Es lo mejor que puedo. Y me encantaría que muy pronto me presentes a tus hijos y a tu familia. Así como yo te quiero mostrar a la mía. No te andes adelantando, chiquitito, para todo el tiempo. Me gusta esa frase, para todo el tiempo. Pero es tiempo de bailar. ¿Será que la reina del corrido me permite esta cancioncita? Maybe. Fíjase, mija. ¿Por qué me pongo a escribir notas? ¿Por qué suspiro de la nada? ¿Y me distraigo con cualquier cosa que pasa por mi mente? Siempre estoy pensando en ti. Y me conformo con su fuerte estrés Y cuando quiero verte estrés Vieja, ayer llegué directo a la oficina para trabajar el proyecto de Juan con los muchachos. Cuando yo ya estabas dormida. Me hubieras despertado, viejo. A lo mejor hubiera dormido mejor con una buena noticia. ¿Por qué dormiste mal? ¿Estabas preocupada por algo? Ah, nada importante. Dime la verdad, Rosa. ¿Fue a Rusia otra vez? No, 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 no. Rusia andaba mansita, fíjate. Hasta vino acá a hablar que si quería encargarse del puesto de música de Juan y pues yo le dije que nada más lo tenía que consultar contigo. Pues me parece una gran idea. Sí. ¿Pero qué es lo que te preocupa, pues? Que a Jenny trae un pretendiente. Ayer vino, me dijo que le cuidara a las niñas, que porque iba a salir con él y pues no me gustó la idea, Pedro. Yo necesito que hables con ella, que le digas algo. Que le diga algo como que, Rosa, que la felicite. Digo, mi hija tiene todo el derecho del mundo de rehacer su vida, ¿no? Digo, si es un hombre bueno, tiene las puertas de esta casa abiertas, ¿eh? A mí me da mucho gusto. ¿Cómo las extrañé? Esta casa no es lo mismo sin ustedes, sin su risa, carcajadas, sus ruidos. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? ¿Estabas cantando? ¿Qué nos trajiste? Ahora sí se me entran con las preguntitas, ¿no? A ver, uno por uno. Primero, me la pasé muy, muy, muy bien. Segundo, no canté, pero sí bailí muchísimo. Tercero, este, pues sí les traje muchas cositas. Tres, muchas caricias y besos. Segundo, les traje una sorpresita. ¿Qué es? Ahorita, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Espérame. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Y lo tercero qué es? Tercero, tercero, pues es un regalito de Dios que me dio para no estar sola. No estoy sola con ustedes, la verdad que no. You guys are my soldiers conmigo en todas las batallas, en las buenas y en las malas. Ustedes son mis fuerzas. A mí todo, de verdad. Pero de ahora en adelante sí me va a acompañar alguien muy especial. It's not my dad, right? No, it's your daddy. Pero si es alguien que, si ustedes me dan permiso, quiero que conozcan. Mamá, ya le dije que no me gusta esa idea. No quiero ir a México. Claro. Supongo que no quieres pasar tiempo con tu familia porque estás esperando que salga el delincuente ese de la cárcel, ¿verdad? Sí. Buenas. Es la casa de la familia Martínez. Sí. ¿Qué se le ofrece? Ah, eh, mucho gusto. Soy, eh, Pete Rivera. Soy el hermano de Juan. Pasa, pasa, pasa. Adelante. Muchas gracias. Me va a disculpar, pero no entiendo usted... Por favor. ¿Él te pidió que vinieras? Bueno, pues, eh, no exactamente, mija, porque no todos hemos podido hablar con él, pues, pero otro de mis hermanos me dijo que, pues, el Juan estaba preocupado por ti. Señor, usted entenderá que para una madre no puede ser una buena noticia que su hija reciba recados de un novio que está en la cárcel por cometer un delito. Bueno, señora, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Digo, con toda humildad y respeto, ¿verdad?, porque estoy en su casa, pero, pues, todos cometemos errores, somos seres humanos imperfectos, pero, pues, en la medida que nos arrepintamos para Dios, todos los errores son iguales. Él nos va a otorgar su perdón y su gracia. No podemos juzgarnos entre nosotros, señora, pues... Mi mamá nunca ha estado de acuerdo en mi relación con Juan. Sí, pues, ya me di cuenta. Eh, nada, independientemente de todo esto, yo nomás vengo a reiterarte a ti, Brenda, que el cariño de mi hermano y sus sentimientos son sinceros. Y a usted, señora Martínez, que el compromiso de mi hermano es leal. ¿Qué estará haciendo mi chaparrita? Como sigas pensando en tu noviecita, nunca vamos a terminar el trabajo. De esta materia la llevo retemal. Eso es porque eres bien menso, ¿o qué? Si lo único que hay que hacer es estudiar. Cuando alguien quiere algo de verdad, no descansa hasta conseguirlo. ¿Lo dices por tus calificaciones o por la chamaca? Pues, por los dos, güey. Porque, mira, no te miento, güey. Esta fue la única mujer que me hizo sudar por un beso. ¿Y qué beso, güey? Nunca nada me había besado así. Pues, ¿así cómo? Pues, cuando me besó fue como si quisiera sentirme por todos lados, carnal. Te juro que hasta se me pone la piel chinita nomás de pensar en eso. No, pues, esas ya no hay, ¿eh? Y es buen motivo para querer salir de aquí. Pues, claro. No solo para salir de aquí, ¿sabes? Sino para triunfar por mi propio esfuerzo. Esta vez a por mi novia y por mi hijo. Pues, entonces, con más razón hay que terminar el trabajo. Es un tonto. Ten. A ver si ahora sí tú lo aprendes, ¿eh? Para que por lo menos puedas contestar el examen. Híjole, Juan. Serías el mero mero, ¿eh? Ey, ey, ey. Claro, ¿cuándo no? Oye, pero en serio, carnal. Quiero graduarme de la secundaria bien. Por mi novia y por mi hijo, ¿sabes? Y también por mi papá. Quiero que esté bien orgulloso de mí. ¿Papá? Ah. Acá estoy, mija, en el estudio. Mamá me aviso esta mañana que querías platicar conmigo. Vine justo al salir de la escuela. Espero no sea un problema. Aquí el único problema que yo veo, mija, es tu actitud. A lo mejor eso a lo que tú le llamas problemas simplemente son la respuesta de la gente a tu comportamiento. Quizás si eres más amable, todo es más fácil, ¿no? Ya sé por qué me llamó. Ah, sí. A ver si lo te dime. Me imagino que mi mamá ya le dijo que quiero atender el puesto de Juan. Pues fíjate que yo no te llamé por eso. Y aunque no tienes por qué hacerlo, me parece muy noble de tu parte que quieres ayudar a tu hermano. Así cuando salga de la cárcel va a tener algo que hacer, ¿no? ¿Eso quiere decir que me lo vas a dejar hacer? No solamente te voy a dar permiso, mija. Vas a tener todo este inventario de música. Para que crezca el negocio. ¿Cómo la ves? Gracias, Daddy. Juanelo va a estar súper feliz cuando lo sepa. Y no lo voy a hacer sola. Chiquis va a trabajar conmigo. Qué bueno, César. Qué bueno. ¿Qué pasa si no me gusta tu novio? No es mi novio. Bueno, tu medio novio. Si es antipático y te trata mal, le voy a decir al tío Juanelo que le saque con el papi. Yo le voy a echar mucha sangre en el café para que no vuelva más. Ok. Ok. Um, go, 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 go with your sister, chiquis, please. Apágalo. Ok, 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 ok. Ok, be ready, ok? Mom, what? ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! I'm going, I'm going, I'm co- I'm... Ok, best behavior, ok? Half natural, todo natural. Hey! No me ha llegado a tiempo. Pásale, pásale. Hola. Jackie y chiquis, ¿verdad? Sí. Yo soy Juan. Miren, te traje algo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ¡Chiqui! ¿Y el niño? Está dormido. Gracias, gracias por los regalos a mis niñas. De verdad. También te traje algo a ti, mi amor. ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú también, qué bonito. A ver, a ver, a ver, vueltecita, déjame ver. Amor, camisita nueva. A ver, a ver, a ver, déjame checar bien el mandado. ¡Ah! ¡Ah! Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue en negro. Pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví, viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver!